¡Qué error de Ustari! 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 ¡No, no! ¡Pedro! 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 Esto le reventó las manos a Carrizo, que no la esperaba. Se había ido hacia su derecha y cuando volvió, puso la mano blanda. Eso sí, era un obús lo que venía. Pero es que da un paso hacia su derecha, fíjense cómo viene esa pelota. Y se la come Carrizo. Sí, es muy parable, es muy parable lo que pasa. Aguanta Andrés Iniesta, pelea Andrés Iniesta, al final la saca hacia el costado. Juega Keita, Ibrahimovic la espera. Ibrahimovic marca el cuarto. Perfecto, Iniesta la pelea, da la vuelta, aparece Gaby, la toca ahí peleándola, se la lleva la banda para Keita. Ibrahimovic se frena para no meterse en fuera de juego. Zlatan toca atrás sobre Xavi. Xavi juega sobre Keita, abre Keita delante de Marcelo, pelea Andrés que encara sobre Arbeloa, busca el centro, atención a Zlatan. De Barcelona. Alves tiró centros en la primera mitad, cada uno casi peor que el anterior. Este ha sido fantástico por la llegada de Zlatan y Rehnwitz que abre el partido con el interior de su pierna izquierda para marcar el 1-0. Había el receptor del centro, lo que es el centro. Ibrahimovic. 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 Cogió absolutamente desprevenida a la defensa del Sevilla, balón largo, que recibió el gigantón sueco, escorado, cruzó la diagonal, balón raso, que se alojó al fondo de las bases. Ibrahimovic. 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 Barca, haciendo una fiesta de golpe. Puyo, se puede golpear a la frente y él pero la izquierda, pues Ibrahimovic peeler al frente. No es fácil el combate. Con lo que hizo en un fueg. Parece que hay un jugador también, intentando ver quién es. El jugador de Barcelona, el jugador de Barcelona. Un saludo de Lionel Messi para Ibrahimovic, y él obtiene su gol. Es un gran peso de la pierna de la pierna. Y es un punto en el fondo para Barcelona. Pedro, Iniesta. Ahora un maso de ataque, Maxwell, gol! Zlatan Ibrahimovic, 73. minuta. Esta acción fue muy rápida para los jugadores de Asuny. Los jugadores, los que hoy no se ven, se desarrollaron actos. Es que terminó con el jugador de Ibrahimovic, como Guardiola. Así que el jugador de Itamina, el jugador de Itamina. El jugador de Itamina, el jugador de Itamina. El jugador de Itamina. El jugador de Itamina, el jugador de Itamina. El jugador de Itamina y le dio el jugador de Itamina. Mastasar, Fijetel, Múse. Múse Molaú. Busquets queita Xavi, Messi, Ibrahimovic i Pedro. Conta que la té Ibra, la Xeca, Ibra, la Xeca, Ibra, la Xeca, Ibra! Gol, 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 gol! Ibra, gol, Ibra, gol, Ibra, gol, Ibra, gol, Ibra, gol! Ha trencat el malestruc, ha marcat Ibra contra un equipo anglés, ha marcat Ibra en uns quarts de final de la Champions, guanya el Barça, no s'havia jugat ni mig minut de la segona maritar, i aquí tenim un bolàs. És passada de Piqué, recorde un que va marcar Ibra a casa, contra el Rubín Kazan, que es va perdre, passada en aquell cas de Márquez, desmarcada molt semblant a la que fa aquí, el Múnia ha cantat, ha cantat per primera vegada... Estan descobrint alguna cosa que no sabien que existia, Ibra no estan fora de joc, gol, 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 gol! El segon d'Ibra, el segon d'Ibra, el segon del Barça, això és una autèntica lliçó de futbol a mig continent, avui el Barça està ensenyant a tot el món què és jugar futbol, Ibra acaba de marcar el segon, Guardiola aguanta, La pasada, no perdis la pasada del Xavi, aguanta, aguanta, aguanta fins al moment. Ara, fixa-t'es despréso. ...making a pact over who goes where. Here's Toure, lovely footwork from him towards Zlatan. 3-1. And now surely Barcelona have finally put this to bed. Really nicely done by Yaya Toure, who's not played a huge amount this season. He's tended to lose out to Sergio Busquets, who's started 23 times, Toure just the 16, but this time Toure did really, really well. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí está el primer tanto a los 20 minutos, Ibrahimovic en la pretemporada, dos goles, el banquillo del Barça.